Para poder iniciar sesión en Zoom, en la plataforma Zoom, vamos a ingresar de esta manera. Esta es la interfaz que nos aparece, es decir, el menú que nos aparece con el programa, la aplicación Zoom, que es esta, que la podemos descargar desde la página. Pero al final, cuando ingresemos a la página web, y ahorita lo veremos, el menú es el mismo. ¿De qué se trata? Bueno, tenemos que introducir nuestro correo electrónico y nuestra contraseña. Estos datos los habremos registrado previamente en la plataforma. También podemos ingresar con un código, con nuestra cuenta de Google o con nuestra cuenta de Facebook. Si no tenemos un registro de cuenta en Zoom, lo que vamos a dar clic es aquí, en donde dice Regístrese gratuitamente. Al dar clic aquí, se nos va a abrir este menú, que está viendo aquí, que es una página de Zoom, la página oficial de Zoom, que podemos identificar aquí con este candado de seguridad. Y lo que vamos a hacer es seleccionar nuestro correo. Lo vamos a redactar aquí, el correo que utilicemos o que tenemos predeterminado para utilizar en Zoom. Y vamos a dar clic a la opción Registrarse. Como ven, aquí también están las opciones de Google y Facebook, que vimos en el menú anterior. Entonces damos clic aquí, en la opción Registrarse. Con esto nos va a llegar un correo a nuestra bandeja de entrada del correo electrónico. Y nos enviarán en este correo un enlace, una página como esta que estamos viendo aquí. Entonces vamos a dar clic o la copiamos y la pegamos aquí en nuestro buscador de internet. Y una vez que demos clic a ese enlace, se abrirá este menú, en donde nos pide que activemos nuestra cuenta. Nos pide para ello que pongamos un nombre, un apellido y nuestra contraseña. Además la opción de invitar a algunos colegas para que participen, no en una reunión, sino registrándose en la aplicación. Y por último nos muestra una reunión de prueba que nos enseñará cómo es que funciona básicamente Zoom. Entonces damos nuestros datos, seleccionamos aquí la opción Continuar. Y así es como al ingresar ya contaremos entonces con un correo y con una contraseña. Estas opciones se pueden evitar si ingresamos con nuestro correo de Google, nuestra cuenta de Google o nuestra cuenta de Facebook. Porque lo que hace Zoom al elegir estas opciones es extraer nuestros datos de registro de Facebook o de Google. Y nos evita estos pasos, pero tiene la condicionante de que para poder abrir Zoom necesitamos, si lo hicimos con Facebook, pues nuestra cuenta de Facebook activa. Y para el caso de Google, contar con los datos de registro de Google. Pero son opciones también muy prácticas y es así como podemos ingresar, iniciar sesión a Zoom o en su caso registrar.